Foto de Getty y Mages La tarde de este domingo murió a los 42 años uno de los más reconocidos ganadores del concurso America's Got Talent. La tarde de este domingo murió a los 42 años uno de los más reconocidos ganadores del concurso America's Got Talent. Neal Boyd, quien asombró a la audiencia estadounidense por su talento para cantar ópera, perdió la vida a consecuencia de deficiencias en el corazón y los riñones, además de que tenía problemas de hígado. Foto de NBC Tras coronarse como el rey de América tiene talento en 2008 y llevarse el millón de dólares, Boyd lanzó el disco My American Dream. También incursionó en la política al competir por un asiento de la Cámara de Representantes de Missouri, pero perdió la elección general de 2012 y la primaria de 2014. Con información de AP America's Got Talent, Mueren y Al Boyd en los pósteres, los fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel podrán ver a todos los superhéroes que han aparecido en todas las películas. Continuar leyendo miles de usuarios han manifestado en redes sociales su desesperación por los errores en la app. La empresa ya trabaja en Solución Continuar leyendo. Angie Vázquez se volvió famosa en 2012 al interpretar junto a sus dos hermanos el cover de Rolling in the Deep de la británica Adele Continuar leyendo. ¡Gracias!